Buen triunfo de Uruguay bajo su estilo de juego. Un Uruguay que intenta el juego largo, como vemos acá de Muslera, buscando a los delanteros, al pivoteo de Estuani, la opción de gol de Abel Hernández, que saca muy bien Baca, creo que fueron figuras los porteros Baca y Muslera en el primer tiempo, entonces hemos tenido opciones de gol en este partido. Bolivia intentó con campos, tanto con pelota detenida, con pelota en movimiento, los remates de larga distancia. Un Bolivia que intentó tener más circulación de balón, lo puso a campos con el perfil cambiado para esto, zurdo por derecha, arce, derecho por izquierda, para que hagan diagonales, pero los laterales no ocupaban los espacios por las bandas, y acá llega el gol uruguayo, el primero, Cáceres acompañando la jugada, lateral metiendo una diagonal, desdoblando y sumándose el volumen de ataque, pero todo nace de Sánchez, bien Sánchez. El cambio de orientación y Hernández a espalda del lateral, que no cierra porque había subido al ataque, y Uruguay aprovecha bien los espacios libres para este gol. Y acá es la única que falla Godín, no puede terminar en gol y empatar el partido Duke. Bolivia tuvo opciones de gol, pero no fue eficiente de cara al gol cuando llegaron estas opciones. El remate era cruzado, era lo que se indicaba, pero el balón se impacta en el travesaño. Pero Uruguay también llega, y las pelotas que tenía era una exclusividad de Carlos Sánchez, para mí el mejor jugador del partido. Uruguay con dos líneas de cuatro, dos delanteros muy definidos, en un momento del partido puso línea de tres, y lo mandó a Cáceres de stopper izquierdo, pero fueron muy pocos minutos. Un Bolivia que comenzó con un sistema de cuatro del fondo, tres medios centros, dos extremos y un delantero central, pero cambia en el segundo tiempo. Y acá vemos el mejor momento de Bolivia, con dos puntas definidos en el centro, que eran Duke y Díaz, friccionando con los defensores uruguayos, ya no circulando tanto en el medio, sino haciendo esto, tomando rebote Díaz, Muzlera convirtiéndose en figura, Uruguay caminando la cancha, con algún problema en el tema de la altitud, pero apareció el balón detenido. Y miren cómo se distrae ese enteno de Godín. Nunca lo tomó. Y vino el balón, el centro de Sánchez, el especialista, Godín que le gana la espalda a Centeno, y aprovecha para el golpe de cabeza en el momento que era complicado el partido para Uruguay. Y después del 2 a 0, viene la expulsión de Torrico, Bolivia intenta meter a Cardoso y Alicio para tener más la posición de la pelota, pero es un Bolivia desordenado, un Bolivia que pierde el equilibrio, Uruguay con los cambios también logra tener un oxígeno en la parte complementaria. Ya Lodeiro maneja bien la pelota en el medio, como un enganche a Roland lo hicieron trabajar por la derecha. Buen triunfo uruguayo histórico, primera victoria de Uruguay en las eliminatorias, jugando en la paz.